Cacho cabrón, ya llevo un cojón de tiempo encerrado Estoy bien aborrecido Pumeta que se acaba ya la fucking cuarentena Saco ladraco a pasear Con la serie mutilada Con el peine cuarental Saco ladraco a pasear Y a todos mis enemigos se la va a pasear Saco ladraco a pasear Conmigo va a janguear Conmigo va a roncar Saco ladraco a pasear Le meto el D.O. y se pone bellaga Ando en demonio por la resash Con la luz y yo no hay cash Esto no es drip, es splash Tengo muertos dentro del dash El babo lleno de hash Chambon en sigo, relax Ya las oxy no hacen efecto Si la cara te borró me pongo trending en TikTok Yo no bebo ron, yo bebo walk Que es patrón de cacerío Sabe que yo soy el blog Si la saco yo le voy a meter Si la jalo no van a responder Cuando suene se ponen a correr Aquí no hay miedo Voy a soltar el fuego Y el que está en el medio se va a joder Saco ladraco a pasear Con la serie mutilada Con el peine 40 Saco ladraco a pasear Y a todos mis enemigos se la va a vaciar Saco ladraco a pasear Conmigo va a janguear Conmigo va a roncar Saco ladraco a pasear Le meto el de hoy Y se pone bellaga Meda dada Me da da Me da 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 Gracias.